Estas son las mañanitas, si para ti, si claro para ti, es que hoy cumples años, cuantos, uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete machete, ocho, pinocho, nueve, diez, jajajaja O veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien, no importa, no importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos en este día tan feliz Y que cumplan muchos años, se los desea Cepichín ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Quisiera hacer un San Juan, quisiera hacer un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo ¡Suscríbete al canal! 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 No está en su pez, no está en su pez, no está en su pez. 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 Mario se vuelve. No está en su pez. No está en su pez. No está en su pez.